¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hablas de amor no logro entender extraño lo que no pude ver Ando despacio, suele desaparecer cerca de lo que no es hoy Alguna razón puede ausentarme, no No hay señal, no puedes conectar, salvé mi rol en un buen ambiente Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Ando despacio, suele desaparecer cerca de lo que no es hoy Alguna razón puede ausentarme y no Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Y un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Un naufrag que un lento de señal me adormece para celebrar Quizás no lo esté haciendo bien ¿Me puedes decir qué es lo que encontré? Un viejo cartel antes de mí Dice dónde estaré previo a partir Recoge las cosas que perdí No hay nada más que pueda explicar Las cosas simples se hacen mentir No hay nada más Siempre busqué lo que nunca vi Un viejo cartel antes de mí Dice dónde estaré previo a partir Recoge las cosas que perdí No hay nada más que pueda explicar Las cosas simples se hacen mentir No hay nada más Si a veces no hay nada más que pueda explicar Si a veces no hay nada más que pueda explicar 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 No hay nada más que nada Sente a tu luz, canto, pa' respirar Te doy mi corazón, más de más años, más al unido santo Muchas gracias Cuiden el muelle varón, no permitan jamás que destruyan ese gran lugar No a la casa de perros, si a la casa de perros Udi, sí No, 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 no. No pude hablar por tu culpa Vuelta la recogí, me doy un año que hace mir Solo el sábado de que tan llenó Resiste junto a mí, después aproveché de ti Transformándote en fuego No pude hablar por tu culpa No pude hablar por tu culpa Vuelta la recogí, me doy un año que hace mirar Un, dos, tres, y... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No pude hablar por tu culpa 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 No pude hablar por tu culpa